Soy una persona triste a la que todo le cuesta Quieras o no me sincero incluso sin hacerlo aposta Madurando a hostias, duros como vistes Tu sonrisa falsa es lo que de verdad me apuesta El frío se resiste con un calo Y aunque volvamos a que lo a todos no llega a la hora Por mucho que corra no llega más temprano Sigo con esta capucha bajo la que Jorge llora Ayer era feliz y hoy lo soy más Pregúntale a mis puños si le duele cuando impactan Desde siempre y para siempre tu palabra es quien me mata Navegando triste barco de papel de plata Apriétame la mano fuerte si algún día te vas Déjame correr por las vías Si grito es tan solo por impotencia y por rabia Que te follen tronca no soy el chico de tu vida Soy otro loco en la adolescencia Toma otro poco de esta sustancia Hoy los puños mañana la inteligencia Viviendo por los gramos que quedaron de esta esencia Furcia Esta vida que me atrapa bajo un montón de manilas Y chulapu en tu calzada ¿Qué más da? Si se rigen por la envidia Paz pa' los de siempre y odio pa' tu genocidio Aba vacílame mientras que puedas Sé que la droga te cambia y que quieres estar a solas Se acaba el reloj de arena primo yo quemo mis horas Y dejo pasar el tiempo esperando a los que quedan Por mi nombre o por mi apodo me la suda el panorama Tú escribe como el edu antes de mirarme a la cara Las cosas claras y la cerveza fría Prefijo la trinchera estoy saciando mi rap vida La ciudad de borrachera mi cuaderno de resaca No entiendo esa facilidad de tontear como putas Borracho meto la pata Joder siempre es lo de siempre Déjame sincero mientras grito desde siempre y para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!